Él me dice que no tema ni desmaya, que estará conmigo a donde quiera que yo vaya Él me dice que a los que creen en su nombre, todo ayuda para bien Y apodero y recibo esta palabra, que aunque el cielo está nublado, sé que el sol saldrá otra vez Alumbrando cada espacio de mi alma, porque mi dios es muy grande, no hay nadie como él Sé que debo ser pasado por el fuego, tú eres el alfarero, quíbrame y hazme otra vez Y aunque el mundo entero diga que no puedo, yo confío en ti maestro y en tu nombre venceré Venceré, venceré, venceré Porque todo lo puedo en ti que me fortalece Venceré, venceré Porque todo lo puedo en ti que me fortalece Venceré, venceré Venceré, venceré